Siempre me gustó San Cono, viste, y un día voy a San Cono y le hice un pedido de tener mi casa propia. Entonces, lo hice en junio y en octubre compré la casa. Pero te digo que tiene cantidad de hechos con las cosas que le ha hecho, ¿no? Los milagros que ha hecho con gente enferma, gente que a veces se han sacado, viste, que han tenido suerte con los números de él de sacar al 5 de Oro. Hay muchas cosas, un santo muy milagrero. Cuando te cumplió, bueno, este pedido de tener la casa propia, ¿ahí decidiste poner aquí esta estatuilla? No, vos sabés que no tenía pensado. Me vino a hacer la estatua acá por la gente pobre que no puede viajar a Florida, viste, que hay cantidad de gente que son humildes, que no tienen lo suficiente como para viajar a Florida. Y los idolatran acá en el mero igual, es el mismo San Cono, es la réplica de acá de Florida. ¿Ha venido mucha gente en el día de hoy? Ah, sí, ha venido, sí. Todos los años vienen y además que pasan toda la semana viniendo ahora. Viste, ahora toda la semana, siempre, pero es abierto, acá la gente se está acostumbrada, que vienen acá y siempre está abierto ahí. ¿Le traen ofrendas, le hacen pedidos? Sí, le traen ofrendas, lo que más le piden es trabajo y salud, es lo más típico que piden. El que viene una vez, bueno, vuelve al siguiente año. Sí, vuelve, sí, viene gente de todo lado también, han venido, está de Florida, inclusive cuando inauguramos que acá, San Cono inauguró a Monseñor Roberto Cáceres. Tuve el placer de que fue ahí que lo inauguró, porque yo no sabía que era devoto de San Cono y cuando descubrió que iba a una organización en San Cono me llamó para inaugurarlo. Gracias.